El programa Madre es PROMEVA, Programa de Mejoramientos de Barrios, que es un programa que está financiado por fondos internacionales y se ejecuta en conjunto entre la Nación y la provincia. De ese programa Madre, cuando se hacen obras de infraestructura, que es lo que hace el Programa de Mejoramientos de Barrios, se desprenden complementos. Esos complementos pueden ser, por ejemplo, un proyecto de iniciativa comunitaria como el que es Mujeres en Obra. Los proyectos de iniciativa comunitaria surgen de la gente con la que estamos trabajando en la obra PROMEVA y se llevan a cabo con la gente. Entonces, nosotros detectamos que había una necesidad de arreglar dos plazoletas y teníamos la participación en actividades sociales de las mujeres. En los clubes participaban mucho las mujeres, sacábamos arena de los cordones cuneta para mantener la obra que estábamos haciendo, participaban las mujeres, plantábamos árboles, participaban mucho las mujeres. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer este proyecto con estas mujeres que ya están participando de la vida comunitaria del barrio del oeste de Hacha? Ahora tenemos que hacer como la recta final de la elección de las becadas y es difícil porque hay muchas y hubo mucha participación durante... En Hacha hace siete años más o menos que estamos trabajando. Vamos por la tercera etapa de una gran obra de infraestructura que se lleva adelante. Ahora vamos a empezar la tercera etapa. Me decís que ustedes tienen que elegir cuáles van a ser las becadas. ¿De qué número de personas estamos hablando que van a estar concretamente? ¿20 mujeres? Son 20 mujeres becadas más las personas que van a capacitarla. Estamos hablando de 23 personas más o menos. ¿Y en concreto van a trabajar en las plazoletas? Las plazoletas del barrio Silva van a hacer una plazoleta con juegos y otra que va a ser un estacionamiento. Y la capacitación va a ser en albañilería, pintura en obra. Les vamos a dar algo de contabilidad básica, derechos laborales como para que puedan ellas trabajar de forma independiente, armar un cómputo y presupuesto cuando terminemos estos seis meses de capacitación. Y además se llevan ellas un kit de herramientas de trabajo y algunas otras cosas que se van a sortear. Si logran conformar las cooperativas, vamos a sortear entre las cooperativas que se conformen, las hormigoneras o las herramientas por ahí que son más grandes. La intención de fondo también es esa, ¿no? Que logren conformarse en cooperativas porque esto les garantiza a ellas tener una fuente de trabajo. Una o las que surjan. Una de las capacitaciones es en cooperativismo para lograr que ellas conformen porque tiene cierta complejidad, ustedes lo saben, armarlo. Y bueno, vamos a capacitarlas y las vamos a ayudar y las vamos a guiar incluso habiendo terminado los seis meses de esta capacitación y de esta obra pública las vamos a seguir acompañando para que al fin puedan conformarse en una cooperativa.